En diciembre del año pasado se registró un incendio en el barrio La Campiña. Un pequeño murió y su hermanito también está gravemente herido. Como recordamos fue llevado a una clínica de la ciudad de Cali, una avioneta medicalizada. ¿Qué pasó con él? Desde el pasado 13 de diciembre el niño John Eider Díaz Rodríguez, quien resultara quemado en gran parte de su cuerpo, luego de incendiarse su casa, se encuentra internado en el HV de Cali. Como se recuerda, gestiones realizadas por varias entidades permitió que el menor fuese trasladado a Cali en una avioneta medicalizada. La señora madre cuenta que el paciente ha sido estabilizado, pero la recuperación será bastante lenta. En el hospital ya le informaron que deberá permanecer en el lugar por lo menos otros ocho meses. Mejoría, mejoría bastante, pues no tiene, pero los médicos dicen que con el favor de Dios, pues se recupera, salen adelante. El pequeño presenta quemaduras en tercer grado y de acuerdo al diagnóstico del hospital, sus complicaciones son principalmente de carácter renal. La familia espera que la solidaridad de la comunidad no desaparezca y que permanezcan atentos a este caso. Bueno, las dificultades que he tenido con el niño son que está muy delicado de salud en Cali, y pues necesitamos que la gente de buen corazón me puedan seguir colaborando y le doy gracias también a los que me han colaborado. Que el niño está muy mal, me le han puesto una dieta que tiene que estar hospitalizado de ocho a nueve meses en el hospital universitario del Valle. Ella adelanta trámites ante la alcaldía, la personería y acción social, en procura de concretar nuevas ayudas. Pues lo primordial por ahora es salvar la vida del menor, pero luego viene un largo proceso de reparación estética y psicológica, dado que en el mismo incidente él vio morir a su hermano menor. Descansó en la paz de creadores el señor Douglas Bayron Valencia Criollo, por tal motivo su señora madre Mariela Criollo, su esposa Dina Estupiñán, sus hijos Hillary Valencia y Bayron Steven Valencia, sus hermanos Yesenia, Lorena y Liliana Valencia, sus suegros Araceli Granados y Rumberto Estupiñán. Agradecen las condolencias, invita a relacionados amigos a su velación esta noche en la funeraria San Luis, sede del Pailón, de las honras fúnebres en el cementerio Jardines del Pacífico a las tres de la tarde, mañana sábado 19 de enero. Padre, amigo y esposo, qué triste ha sido tu partida, pero siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz. Se cumple el cuarto aniversario del fallecimiento del señor Hermenegildo Grueso y Nestrosa, por tal motivo su señora esposa Irene Lemos, sus hijos Rosy, Olga Lucía, Carmen Elena, Irene, sus nietos Jessica, Jefferson, Luis Eduardo, Kevin, Camilo y demás familiares, invitan a relacionados amigos a una paralitura y al pie de su tumba, el domingo 20 de enero a las 12 de la tarde, en el Cementerio Católico Central. Padre, hoy cuando conmemoramos el cuarto aniversario de tu partida del mundo terrenal, no nos sentimos tristes, sino llenos de felicidad, porque Dios nos dio la fortaleza y la sabiduría para entender que fue tu voluntad de tenerte cerca a Él y permitirte protegernos y bendecirnos para librarnos de cosas malas. Sexto aniversario, un minuto por cada año de ausencia. Si por cada año de ausencia Dios hoy nos permitiera compartir solo 6 minutos a tu lado, con toda seguridad que te abrazaríamos con mucha fuerza, te expresaríamos lo mucho que te amamos, los múltiples recuerdos que nos dejaste, lo agradecidos y agradecidas que estamos por la formación recibida. Te presentaríamos a los nuevos miembros de la familia, pero sobre todo disfrutaríamos al máximo el hecho de volver a escuchar tu voz, esa que susurra a nuestros oídos en momentos de alegría y tristezas, aquel tono de voz que se convirtió en un gran aliciente para todos. Y al finalizar estos 6 minutos, le pediríamos a Dios que te tenga en su diestra y te permita además desde aquel sitio, nos acompañes y bendigas a todas las personas que te amamos, te extrañamos y por rato soñamos despiertos como hoy, con unos deseos intensos de conservar la esperanza de volverte a ver. Se cumplen 6 años, desde el siglo fallecimiento del señor José Amador Moreno, su esposa Leonor Martínez de Moreno, sus hijas, hijos, nietas, nietos, yernos, nuera y demás familiares, invitan a una Eucaristía a llevarse a cabo el próximo lunes 21 de enero, a las 7 y media de la mañana de la iglesia de San José Obrero, segunda etapa del barrio La Independencia. ¡Paz en su tumba! Recorriendo los lugares de nuestra ciudad puerto, saludando a cada uno de nuestros conciudadanos, con su afecto, su calor, analizando detalladamente los problemas y las cosas buenas de nuestra tierra, mirando a nuestra gente que lucha por alcanzar sus ideales, nos damos cuenta que todos tenemos algo común en Buenaventura, lo que nos une. Eduardo Situ, Se cumple el octavo aniversario de los fallecimientos del médico Eduardo de Randes Situ, enero 18 del año 2005. El doctor Luis Arbella Arias y familia invitan a una Eucaristía para rogar por el eterno descanso de su alma, los días viernes 18 y sábado 19 de enero de 2013, a las 7 de la noche en la Catedral San Buenaventura. Por este acto de Cristiana expresan a ustedes agradecimientos. Descansó en la paz del Creador el señor Douglas Bayron Valencia Criollo, por tal motivo su señora madre Mariela Criollo, su esposa Digna Estupiñán, sus hijos Hilary Valencia y Bayron Steven Valencia, hermanas Yesenia, Lorena y Liliana Valencia, sus suegros Araceli Granados y Remberto Estupiñán, agradecen las condolencias recibidas en este difícil momento. Invitan a relacionados amigos a su velación esta noche en la funeraria San Luis, sede del Pailón, y a las honras fúnebres en el cementerio Jardines del Pacífico, a las 3 de la tarde, mañana sábado 19 de enero. Padre, amigo y esposo, tu partida ha sido bastante triste, pero siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz. Lo que Buenaventura esperaba, almacén la economía del Pacífico, roba para toda la familia, prendas de vestir para damas, caballeros y niños, todo en lencería, por tus compras participa en la rifa de 150 mil pesos diarios en mercancía, almacén la economía del Pacífico, estamos ubicados en la calle 4ta, número 222, Antigua, Casas Viejas. Participa y gana en almacén la economía del Pacífico.